¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge, cada buenos días a todos en casita, 6 de la mañana con 30 minutos, no se le vaya a ser tarde, la temperatura de momento, aquí en el centro de Monterrey está marcando 13 grados sentidos, tenemos el viento en calma, humedad del 50% y presión atmosférica, marcando 1025 milibares, presión elevada y vemos que en algunos otros puntos del área metropolitana hay temperaturas muy frías, solamente marcando 5 grados sentidos, en el momento se ve la estanzuela y en general todo el sur de Monterrey la temperatura está dominando en 8 grados sentidos, vemos en Juárez, cada derecha temperaturas de 7 y 8, García también registrando esa misma temperatura de 8 grados, Santa Catarina con 9 al momento, vemos en San Nicolás, Zapodacas, en Bernabé y San Pedro, al igual que en Guadalupe presentando 10 grados sentidos y en Cumbres, Escobedo y en el centro de Monterrey las temperaturas más elevadas de esta mañana marcando 13 grados sentidos, sin embargo esperamos que en las próximas horas la temperatura se incremente todavía un poquito más, esperamos cielo despejado dominando en el transcurso del día y una máxima temperatura para hoy de 22 grados sentidos, así que importante si sale muy bien abrigado de casa esta mañana, que sea algo que en un ratito más pueda retirarse ya que esperamos que la temperatura se incremente un poquito más, a partir de mañana iniciando el fin de semana, condiciones estables y muy padres para que usted pueda planificar por supuesto su fin de semana para sábado y domingo, mínimas temperaturas solamente marcando entre 11 a 13 grados sentidos, las máximas se van a incrementar entre 22 a 25 grados, próximo lunes y martes la presencia de cielo medio nublado, mínimas de 14, las máximas alcanzando entre 22 a 24 grados sentidos, con condiciones estables también para la próxima semana, si acaso a partir del próximo martes o miércoles puede presentarse el pronóstico de lluvias en nuestra región, así que importante desde ahorita lo tomamos en cuenta para nuestros planes de la próxima semana, apreciamos la imagen de satélite y tenemos al sistema frontal, el número 14 de esta temporada, ubicado sobre el sureste mexicano, que al momento está generando un descenso importante, temperaturas principalmente en la parte sur de nuestro país, en la parte norte tenemos sistemas de alta presión que estarán ocasionando cielos despejados con temperaturas elevadas para la tarde de hoy, por ejemplo, vemos el caso de Saltillo mínima de 4, la máxima para hoy alcanzando hasta 20 grados sentidos, en Acapulco máxima de 33 con condición muy estable, en Guadalajara, en Veracruz y en Cancún con máximas superiores a 20 grados sentidos, tenemos el cambio, es en el DF, hoy la temperatura por la mañana solamente marcó 3 grados sentidos, la máxima va a alcanzar 20 para hoy con cielo medio nublado, en Tampico despejado con máxima de 22 para hoy, Torreón, Mazatlán, Hermosillo máximas de 22 hasta 33 grados en el caso de Hermosillo, San Antonio, El Arde y Houston, vemos máximas temperaturas entre 18 a 22 grados para hoy, las mínimas se mantienen entre 5 a 8 grados sentidos. Hoy en la manecera lo esperamos a las 7.5 y la apuesta será a las 5.50 de la tarde, 10 horas con 45 minutos en total de luz solar. Es el pronóstico del tiempo, quédense con nosotros con mucha más información, les deseo que tengan un excelente inicio de mañana.